La Concejalía de Juventud ha organizado el ciclo Educar en Familia con dos talleres presenciales dirigidos a padres y madres en los que los participantes tendrán la oportunidad de adquirir las herramientas necesarias para abordar cuestiones como la adicción a las tecnologías y el acoso escolar que ya se han tratado en los centros educativos. La primera de las citas será el martes 15 de junio y en ella se hablará sobre el uso y el abuso de los dispositivos móviles. Pues cómo nos afectan en nuestra vida diaria, cómo a veces los adultos somos un ejemplo a seguir para nuestros niños y nuestras niñas y se van a dar esas pautas de cómo detectar cuándo se está convirtiendo en una adicción y esas normas o esa disciplina que se debe de poner en casa para no hacer ese mal uso y no crear esa adicción. Lo utilizamos para trabajo, lo utilizamos para ocio, lo utilizamos para consulta, para información y si ese uso no lo haces conscientemente al final acabas todo el día utilizándolo y entonces a la hora de educar a tus hijos tienes que tener en cuenta cuáles son tus actitudes y tu planteamiento hacia esto. El segundo taller será el martes 22 y el mismo girará en torno al acoso escolar. Ambas citas serán a las 7 de la tarde en las dependencias de juventud. Las inscripciones se pueden realizar en el número de WhatsApp 672 29 34 85. Se va a abordar la prevención en el acoso escolar y cuando se nos da esta situación cómo podemos abordar los familiares el acoso cuando vemos que algún niño o niña está sufriendo esta situación. Esas medidas, esas herramientas, ese protocolo que hay que tener en estas situaciones. Hay que tener en cuenta estos dos aspectos que nuestros hijos pueden ser los que pueden ser acosados pero también pueden ser los acosadores o pueden ser los que encubran esta situación. Entonces, tanto en unas situaciones como en otras hay que saber en qué lado está y qué es el protocolo que tenemos que seguir o qué es lo que tenemos que hacer.